Puse que lo dejaran en la puerta. Informaré de su insubordinación a la empresa de mensajería. Alexei, soy yo, ábreme. ¿Yelena? ¡Espera! ¡Yelena! Hola, papá. Perdón por hacerte esperar. Tenía una llamada importante, súper confidencial. Estoy hasta arriba de trabajo. Muchos fuegos que apagar. ¿Te sientes realizado? Ah, sí. Me siento mega realizado. Pero, ¿por qué lo preguntas? ¿A qué has venido? Creo que me pasa algo. Me siento vacía. Voy de un lado a otro sin rumbo. Sin un propósito. Creía que la solución era volcarme en el trabajo. ¡No! 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 ¿Quién eres tú? Soy Bob. ¿Quién te envía, Bob? Nadie. ¿A vosotros os enviar? Todos hemos hecho cosas malas. Operaciones encubiertas, robos en laboratorios del gobierno, asesinatos por encargo. Ya, ¿y? Pues que quieren quitarnos de en medio. Venga ya. Nos educan para creer que hay buenos y hay malos. ¿Cuál es el plan? Por si se complica. Pero al final, te das cuenta de que hay malos y los hay peores. No hay nada más. Miraos, sois adorables. Tranquilos, está blindado. ¿Pero no estaba blindado? Está blindadillo. ¿Ese es Buddy? Pinta mal. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡FA��